Este es un 2012 Honda Civic. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera multi-link, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, un sistema de aceleración electrónica, tecnología de asistencia para los frenos, y este vehículo tiene menos de 39,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.